Música Música Y el fin de la paz Y el fin de la muerte 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 Saludita, de la muerte Y el fin de la muerte Arriba se mezcló El saludo Porque estamos en el final del San Francisco ¡Cantólo! ¡Gracias! ¡Alright! ¡Sólo, vamos! ¡Alguna, chavales! Para que queden escuchando todos los mentores! ¡Samos arriba, nos manos arriba, nos manos arriba, nos manos arriba... ¡Samos arriba, nos manos arriba! ¡Que yo levanten las manos! ¡Ya le dije, muchachos! ¡Es tu padre! ¡Somos muchos! ¡Somos todos, todos! ¡Somos todos! ¡Somos todos! ¡Jajaja! ¡Este sí vino a la fiesta chicao! ¡Todos los mentores que tenemos en la mano arriba, ya le dije! ¡Fuerza! 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 ¡Presenta! ¡Pasen, bolillos! ¡Decónenme, señor! Ahora vamos a la última pausa. Otro gracias a ustedes, no se vayan a ir esta posibilidad de esta noche. Un día en día y nos vamos a tener descansar. ¡En el marco de México! ¡Eso! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos a la última pausa! ¡Vamos! 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 ¡Sí, sí! ¡Ya le estamos! ¡Eso nos reciclaje un montón de economía! ¡Ay, ay! ¡Vamos! ¡Sus, sus, 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 sus! ¡Sus, sus, sus, sus! ¡Sus, sus, sus, sus!